La verdad que es muy feliz que podamos empezar estos procesos de diálogo totalmente en el marco del convenio colectivo. Después de más de dos años sin tener paritaria particular y con una gestión que se negaba a hacerlo específicamente, teniendo que haber venido a nuestra federación para decir este es el único gremio legítimo y esto es lo que se tiene que hacer. Y dentro de los acuerdos más importantes tenemos algunos que son coyunturales de esta época que tienen que ver con la compensación de la canasta escolar, pero muy significativo porque nunca se dio un incremento de este tipo. Venimos hace ocho años resolviendo estos acuerdos de compensación de la canasta que no es ayuda escolar porque eso se resuelve a nivel ANSES, esto es un extra a nivel paritaria particular, pero siempre los incrementos, el más grande llegó al 50% y en este caso tenemos un incremento del 100%. Después de eso se hizo una agenda muy grande que en definitiva es sobre todo una expresión de deseo porque es cumplimiento convenio colectivo, que tengamos concurso de ingreso, que tengamos concurso de ascenso, que tengamos reforma de la estructura, que la carrera no docente deje ser una expresión de deseo y que se formalice en hechos concretos, que trabajemos juntos para ampliar la planta porque la verdad que tenemos una planta muy reducida, muy pequeña, que trabajemos para consolidar sueldos que, como en el caso del hospital, nunca se consolidaron por el capricho de la anterior gestión de no generar paritarias con el único gremio legítimo, que es el signatario del convenio colectivo y que es el adherido de la federación, como es el caso de Atur. Toda la propuesta que hizo Atur, que viene basada en todos los pedidos de los compañeros y compañeras de reuniones de delegados, en comisión directiva, en asambleas, las entendieron perfectamente. Hubo, por supuesto, la discusión básica sobre cuánto incrementamos en la compensación escolar y cuánto no. Que hayan tenido esa contemplación, entendiendo además la situación económica en que se dejó a la universidad con sueldos no consolidados, es absolutamente valioso. También acuerdo que es una cuestión muy valiosa. En el 2013 logramos, por primera vez en la historia de la universidad, la definición de paritarias abiertas. Es decir, que permanentemente podemos ser convocados, no necesitamos una resolución nueva para abrir paritarias. Y decía con los compañeros, mientras hablábamos, casi como un chiste, tuvimos que ganar una elección para que volvieran las paritarias. Bueno, nos tocó. Queremos que la norma sea lo que cunde, que tengamos compañeros que tengan posibilidades de concursar, y compañeros y compañeras, que se pueda ingresar en base a un concurso, que tengamos todas las cuestiones habilitadas como corresponde, como se hace el resto de las universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!